Buenos días a todos. Agradezco la invitación para esta ponencia hablar sobre el papel de la escuela y sobre qué implica educar para la libertad supone referirnos antes al contexto que nos atraviesa y que nos implica y que nos lleva a preguntar qué pasa en la escuela, cuáles son las problemáticas que nos afectan, que la afectan y que nos afectan como sujetos que estamos construyendo día a día en el quehacer cotidiano. Porque es necesario construir la convivencia y qué implica convivir con otros. Así que es todo un desafío. Desde el equipo del que formó parte, desde su creación, que es el programa de convivencia escolar, se creó en el año 2000 a raíz de un hecho de violencia que conmocionó bastante a la sociedad cordobesa. Y fue, yo no sé si, bueno, son muy jóvenes, pero recuerdan que fue el hecho de una agresión de dos chicas con una trincheta que agredió a otra porque era linda. Entonces, eso generó que se creara este programa que viene trabajando en aquella, en la promoción de la convivencia y en aquellas situaciones que afectan a la convivencia en las escuelas, que afectan a la convivencia. Y, bueno, a partir de esa época, hasta la actualidad, recibimos muchas demandas que dan cuenta del malestar de ciertos actores institucionales, que dan cuenta de, por ejemplo, familias que irrumpen y con violencia a la escuela y que no media antes la posibilidad de diálogo o instituciones que tampoco la posibilitan. Tenemos situaciones de docentes que se encuentran sin herramientas para, digamos, enseñar a estos niños o jóvenes que están desbordados, que no respetan normas, que no ponen límites. A su vez, estudiantes que cuestionan algunos docentes porque no respetan ellos también la norma que promueven. Y también tenemos situaciones, y que las deben vivir los docentes, también en algunas instituciones, de que tienen problemas vinculares entre ellos y que no pueden construir un espacio común que se traduzca después en el clima institucional y en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto nos lleva a preguntarnos, a reflexionar sobre qué pasa con la ley en la sociedad, en la cultura en general, y particularmente en la cultura escolar. ¿Cuáles son los parámetros de lo permitido y lo prohibido? ¿Qué cuestiones básicas es necesario respetar para poder vivir en sociedad? Sabemos que ya, ya Freud lo dice en el malestar en la cultura, que siempre supone un cierto malestar, que es el resignar los intereses personales en función del bien común. Pero esto de preguntarnos por la ley, qué pasa por la ley, a mí me parecía interesante traer a colación lo que propone un filósofo francés, Jacques Derrida, que dice que hay una ley universal, una ley con mayúscula, que es incuestionable, que es la de hospedar, la de alojar al otro, y que también existen otras leyes en las que se puede acordar, pero esta es incuestionable. Y en esto remite a lo que plantea otro también filósofo, Lévinas, que seguramente lo han leído o sentido nombrar, y que propone y que él plantea que la ética es la obligación hacia el semejante. Entonces me parecía interesante remitir a esto, de esta ley de hospedar al otro, para hablar o para que sea el punto de partida de esta ponencia que tiene que ver con construir una convivencia donde el reconocimiento al semejante esté dado y donde sea, digamos, sea necesario pensar en esto o habilitar esto para poder estar, los modos de estar en la escuela. Bueno, habíamos dicho que íbamos a hablar del papel de la escuela, la función de la escuela, fundamentalmente ya no es la transmisión o no es la mera transmisión de conocimientos, como lo veíamos en la ponencia anterior, sino que supone el poder construir subjetividades, como lo dice el título, para poder construir subjetividades y generar esos espacios para que se puedan producir y crear esos conocimientos. No solo transmitir, sino hablaban de la creación, de la imaginación. Bueno, pero esto es necesario en la medida en que se genere este papel de la escuela que es de construcción de subjetividad. Para ello es necesario que los niños y jóvenes reconozcan, conozcan sus derechos y reconozcan que sus derechos terminan donde comienzan los derechos de los otros. Es decir, tengan en cuenta los derechos y también las obligaciones, las responsabilidades. Entonces, vamos a hablar de la función de la escuela en este papel de alojamiento subjetivo de todos sus integrantes. Por eso es el papel apoyar y dar a conocer los derechos, derechos y obligaciones. Y también que los adultos puedan tener coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Es decir, adultos que estén también atravesados por la ley desde la función educadora. No se trata de echar culpas, no, sino de generar las condiciones necesarias para que la escuela pueda poner en juego este papel de construir la subjetividad. Dentro de los derechos que se pueden dar a conocer desde la escuela, que se tienen que dar a conocer desde la escuela, está fundamentalmente, obviamente, el derecho a la educación. Pero también un derecho fundamental que es a la libertad de pensamiento, al poder tener ideas propias, creencias propias y también poder expresarlas en los distintos ámbitos. Eso es fundamental. Silvia Bleichman, que es una autora psicoanalista que, bueno, en la cual nos hemos apoyado bastante en este trabajo de construcción de la subjetividad, plantea que los hechos de violencia que se dan en el país fundamentalmente y que se dan hace bastantes, digamos, ya planteaba en el año 2000 el hecho este de violencia, tienen que ver con la desubjetivación del país, con una serie de procesos de resentimiento, de impunidad. Por eso es que la educación es fundamental en la construcción del ciudadano. Pero ella habla que la puesta de límites de estas docentes que se quejaban, ¿no es cierto?, o que planteaban no tener herramientas en relación a estos chicos que no tienen límites, anterior a la puesta de límites externos, es necesaria la construcción de las legalidades internas. ¿Y qué es esto? Es decir, es el poder respetar la ley pero porque se identifican con aquel que la transmite y siempre que tenga el derecho ético, digamos, que él en sí mismo tenga el derecho moral para hacerlo. Por eso hablaba de la coherencia que los adultos también respeten esas normas, ellos también estén atravesados por la ley. Entonces, fundamentalmente ella plantea se respeta la ley cuando, digamos, se instala la ley cuando aquel que la instala es amado y respetado y no es un tema menor. Por eso es tan importante esta construcción de legalidades para que después se haga posible la puesta de límites. Con respecto a los cambios que se han dado a través de los, digamos, cambios de paradigma en relación con el papel de la escuela, cabe destacar que, bueno, hay vestigios del anterior paradigma. Se pasa entonces de un paradigma donde el objeto, el niño y el joven era considerado un objeto de disciplinamiento al reconocimiento del joven y el adulto como sujeto de derechos. Y esto no es poca cosa. Hay un cambio fundamental en los modos de actuar y en los modos también de estar en la escuela a partir de este cambio fundamental. Hay cambios también que suponen, por ejemplo, pasar de un paradigma disciplinar donde la organización de la escuela está basada fundamentalmente en el control a pasar a un nuevo paradigma este de la convivencia donde se apuesta a la organización en base a la confianza que no es menor. La confianza es apostar al otro, es apostar al incierto y que después lo que pase nos va a dar la razón o no. Pero es una apuesta, es algo que está, digamos, no está dentro de la lógica, es apostar como es la educación, una apuesta. Siguiendo con estos cambios, esta transición que se da en los paradigmas, vemos también que se pasa de una actitud pasiva de algunos de los integrantes de la comunidad educativa a una actitud activa donde se generan espacios de participación. De donde se ven los cambios también, en que las normas en el anterior paradigma eran dadas por la autoridad para que fueran respetadas por los alumnos. En este caso, no, las normas, digamos, en esta escuela de hoy, en esta construcción de la convivencia que hacemos dentro de este paradigma, vamos a ver cómo las normas son acordadas entre todos y para todos, desde un planteo de igualdad ante la ley. esto también trae aparejado cambios a nivel de las sanciones, de pasar de aquellas sanciones punitivas a pasar a las sanciones con un sentido educativo, con un sentido de reparación, con un sentido de reflexión y de responsabilizarse de los actos. También hay cambios en que se pasa de un, digamos, de donde se ignoraba o se trataba de ocultar la diversidad a un paradigma donde hay un respeto a la diversidad en todos los órdenes institucionales. Esto da lugar a también otros modelos de adultos. Estos cambios de paradigma suponen también modelos de adultos en relación a la autoridad. Un paso desde una autoridad verticalista, jerárquica, a un paso de una autoridad democrática emancipadora. La función del docente, la función en relación con su autoridad, ya no va a venir, como lo expresaban esta mañana, ya dada por la función, ni tampoco por la delegación del histórico pacto familia-escuela, sino que la función va a estar dada en la medida en que lo construya. ¿Y cómo se construye esa autoridad? Dando lugar al otro, habilitándolo la palabra, pero manteniendo su posición dentro de la trama institucional. Muchas veces se ha confundido esto de habilitar al otro, esto de la igualdad ante la ley con una simetría y esto no significa la simetría en relación a las funciones, la simetría es siempre imprescindible, la simetría pedagógica que va a posibilitar el acto educativo. Entonces, si hablamos de instituir una autoridad que se instituya entre subjetividades pensantes, entre igualdades aún no reconocidas, entre capacidades por revelar, vamos a ver que hay una vinculación en el terreno educativo muy fuerte entre lo que es autoridad y lo que es emancipación. Por eso tomo el término de autoridad emancipadora de Greco, que ella habla de la necesidad de ese tipo de autoridad que desde un lugar de igualdad ante la ley, desde un lugar igualitario, posibilite generar subjetividades y habilite la palabra, la apropiación de la palabra y habilite la generación de espacios, la generación de espacios de participación donde tengan voces aquellos integrantes de la comunidad educativa que muchas veces fueron relegados como son los estudiantes. Este tipo de autoridad recrea digamos nuevos sentidos, instala nuevos sentidos a través de la experiencia y es a través de estas experiencias que se hace posible, ¿no es cierto?, crear virtualidades humanas que antes no eran posibles sin ese movimiento emancipador. ¿Por qué? Porque el movimiento emancipador, el tiempo de la emancipación es tiempo de transformación. No se trata de un sujeto autoengendrado, de un sujeto desligado de toda ligadura, de un sujeto que no se relacione con los otros, que sea autosuficiente. No, se trata de este movimiento emancipador que va a producir, va a permitir crear virtualidades humanas, que va a poner en acto las potencialidades que se tienen, que va a posibilitar esos actos creativos, esa producción de conocimiento que sin este movimiento emancipador no se darían, sin él no existiría. Entonces, no es un tema menor y cuando decimos que estas experiencias que posibiliten dar voces a los estudiantes nos estamos refiriendo como ejemplo a los acuerdos escolares de convivencia. Tiene que ver con la posibilidad de generar el debate sobre las normas que van a regular las relaciones al interior de la escuela, las relaciones entre los distintos miembros. La resolución 149-10, es decir, del año 2010, generó, digamos, establece que las escuelas de nivel secundario tienen que elaborar los acuerdos escolares de convivencia que después van a desarrollar más específicamente a través de maneras prácticas en los talleres. Pero esto, ¿qué brindaba? la posibilidad más o menos para ir siguiendo el hilo, la posibilidad de poner en debate las normas. Entonces, al poner en debate en las normas y al reflexionar sobre las normas que estaban fundamentadas en valores, facilitaba o potenciaba su sostenimiento. es decir, la posibilidad de respetar aquello en la que habían sido parte de su elaboración y de su construcción. El objetivo es este, recrear, crear nuevos sentidos, recrear anteriores y posibilitar la palabra y la reflexión de todos. Muchas veces se transformó lamentablemente en un trámite, en una cuestión más legal que en reconocer los sentidos y el espacio que tenían en el marco de esto. Y también, muchas veces la escuela lo sintió como que era una pérdida de autoridad y yo lo enmarco dentro de esta autoridad emancipadora que se posibilita y que se puede instituir y es el que la que, digamos, va a posibilitar esto a lo que me refería anteriormente. También se habilitan dentro de los espacios de participación la creación de espacios como los consejos escolares de convivencia que reúne a los distintos estamentos para, digamos, un trabajo tiene dos funciones. el trabajo preventivo de trabajar sobre las problemáticas de convivencia y el trabajo consultivo, es decir, aportar la opinión de los distintos estamentos frente a la transgresión de las normas, de las normas que se habían acordado entre todos. también a nivel primario, a nivel inicial primario, hay una resolución que es la 558 y que también la deben conocer desde el año 2015 que regulaba esto, la creación, la elaboración de los acuerdos escolares de convivencia en esas instituciones. Bueno, pasando entonces a las... Ah, me olvidaba de comentarles que en relación a los acuerdos que se hicieron en el secundario se realizaron evaluaciones, estas son del año 2010, por eso es que pudimos hacer evaluaciones y los mismos jóvenes digamos valoraron cómo el acuerdo había posibilitado el relacionarse con más respeto el conocer los derechos, el haber posibilitado el diálogo, el haber dado la igualdad ante la ley y esto había hecho que disminuyeran sensiblemente los conflictos. Es decir, las sanciones por por citar uno de los temas que después seguramente van a abordar en los talleres, las sanciones al no ser meramente digamos no ser punitivas sino tener un sentido educativo posibilitaba, ponía en el foco sobre todo en la reparación, en la reparación que permitiera que no se reiterara la transgresión y el tomar conciencia también de responsabilizarse del acto cometido y esto es muy importante, es muy importante en cuanto no se tiene digamos que responsabilizar solo sobre en relación con el otro social sino también tiene que responsabilizarse en relación a su tribunal interior porque cuando la ley se instala cuando la ley se instala en la subjetividad es posible que se establezca el lazo social y esto es muy importante porque está digamos como refería anteriormente los hechos de violencia tienen que ver muchas veces con una desubjetivación con estar fuera de la ley Jerez Ambertin dice una metáfora muy linda y dice que el que está fuera de la ley está fuera del lazo social y fuera de la casa donde la casa interior donde refugiarse que sin la ley el sujeto acaba desubjetivado por eso es tan importante el trabajo que refería de las normas no es un capricho no es únicamente una política educativa tiene toda una significación si remitimos al papel fundamental del alojamiento subjetivo y de la producción de subjetividad que tiene la escuela en sus integrantes siempre la convivencia con la ley obviamente no es pacífica dice Jerez Ambertin no es pacífica porque respetándola o burlándola siempre va a estar digamos siempre va a estar en el camino de la ley siempre va a transitar siempre va a estar en relación con la ley y bueno de ahí la importancia de la ley también que pueda ser incorporada en la subjetividad para posibilitar el lazo social y no es un tema menor entonces sí como para ir ya sintetizando ¿no es cierto? planteamos la importancia ir cerrando planteamos la importancia de la escuela en la promoción y el apoyo de los derechos la escuela debe también reflexionar si posibilita la promoción de estos derechos o la vulneración de los mismos muchas veces vimos que por omisión también se vulneran derechos o también digamos se promueven como se vulneran también se pueden promover en distintos espacios en el espacio áulico en los otros espacios de participación que se generen se puede promover desde la responsabilidad individual pero también desde la responsabilidad institucional entonces es muy importante que la escuela se pregunte que está digamos o que reflexione entre los actores entre los distintos actores que de sus prácticas apoyan este este papel fundamental del reconocimiento de los derechos como por ejemplo el de la libertad de pensamiento vemos que muchas veces se sofoca el pensamiento diferente es muy difícil la aceptación de algo distinto digamos de que se piense de distinta manera que a lo mejor piensan los adultos de la institución pero también sabemos que en la medida en que se se tome por ejemplo un cuestionamiento se tome un pensamiento distinto un cuestionamiento como una interpelación a la autoridad y se sofoque un pensamiento que no se acuerda a lo mejor desde determinados adultos entonces recordemos como el papel de la escuela en la promoción de los derechos y fundamentalmente en la promoción de la libertad de pensamiento y de expresión va a ser necesario para crear y generar estos sujetos autónomos estos sujetos cuando digo sujetos no es fortuito ¿no es cierto? en términos de sujetos de subjetividad estos sujetos que pueden reconocer derechos pero que también tienen que responsabilizarse cuando nosotros desde digamos desde el programa acompañamos los acuerdos muchas veces se interpretó desde la escuela que ahora ah no ahora ya no hay sanciones ahora todos son derechos y no el derecho va acompañado también de la obligación y de la responsabilidad de la responsabilidad entonces por eso es muy importante trabajar las normas porque las normas van a permitir eso van a permitir responsabilizarse con respecto a esto nos lleva digamos este este enfoque ¿no es cierto? educativo en relación con los consejos nos lleva fundamentalmente a una cultura del diálogo a una cultura de posibilitar contextualizar las situaciones es decir reflexionar y contextualizarlas viendo por qué sucedió esto qué condiciones institucionales favorecieron o no qué se podría hacer qué acciones institucionales se podrían hacer para prevenir hay todo esto se puede aportar al trabajo institucional y fundamentalmente a la acción mancomunada de todos a una acción colectiva que no sea porque lo hizo la directora o porque este docente le pareció bien sino que la fuerza va a estar dada en que sea una acción mancomunada y se puede trabajar frente a las situaciones problemáticas se puede trabajar en el antes fundamentalmente en la prevención el poder trabajar a establecer vínculos vínculos que estén basados en el respeto vínculos que resistan digamos el aslamiento que no no se haga desde este marco de sujeto que yo les decía autoingendrado autosuficiente desligado de todo sino que haya un entre en los distintos actores institucionales eso es fundamental en los términos de la prevención cuando ya las situaciones ocurren esa ya sí es responsabilidad de los adultos la pronta intervención y el responsabilizarse de poder revertir las situaciones que generaron eso fundamentalmente Silvia Bleisman la cual también voy a retomar en esta parte del cierre plantea que el problema muchas veces a nivel educativo es desde los adultos la ausencia de futuro es decir educar para el presente y frente a la inmediatez también de los jóvenes veíamos en la ponencia anterior la inmediatez que no posibilita esto de proyectar futuro tenemos que generar en la escuela una construcción colectiva de una noción de futuro y en esto digamos si se quiere resistir en algún plano la inmediatez y ponernos a proyectar porque la educación es una apuesta al futuro basarnos o digamos embarcarnos en proyectos futuros recuperando si bien es difícil hay que recuperar o instalar la esperanza es decir generar esto también en los alumnos en la medida en que ellos son los que digamos nosotros vamos a estar con ellos ellos en ellos y ellos van a ser el futuro instalar la idea de futuro que no deja de ser la posibilidad de generar subjetividad una participación bastante agotada donde está todo reglado y en esto me refiero incluso hasta los más grandes del secundario se los hace participar pero demasiado reglado y es bastante difícil que alguien pueda participar y expresar sus opiniones cuando le dan más o menos lo que tiene que decir entonces que sea una participación genuina y es la que se tiene que promover quedó la idea entonces bueno si no hay otra bueno la segunda mi tema es el tema de las leyes lo que es lo que es los aportes de convivencia que se dan en las escuelas se habla de decir bueno si no hay un ley no hay tal y nada más entonces yo digo ¿qué es lo que dice? 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 por ahí yo leo y lo demás no leo y el no saber o sea por ahí de poder ver ¿cómo es si uno puede tratar de temas de ellas? bueno vamos a distinguir dos leyes ¿no es cierto? una serían las leyes que están en el fundamento de los acuerdos por ejemplo y que son las leyes de políticas educativas que emanan y que dan lugar a digamos que generan el marco legal para este tipo de producciones esa es una ley que bueno hace al marco de que la igualdad ante la ley por ejemplo enmarca la ley enmarca este acuerdo pero eso no lo tiene por qué digamos debatir ni saber el padre lo que el padre tiene que tener en claro es el acuerdo de las normas que se hacen es decir qué se permite qué se va a permitir en la escuela cuál y qué no se va a permitir eso es lo que tiene que tener claro porque eso es lo que instala lo que comencé en mi primera ponencia en la ponencia al principio qué es lo permitido y qué es lo que no se permite me entendés entonces no es la ley del número tanto lo que vamos a debatir ni conocer eso enmarca el acuerdo el acuerdo de las normas es lo que le interesa al papá o docente o al alumno porque son las normas que vamos a tener que respetar por ejemplo que no se va a permitir agresiones de ningún tipo ni verdades ni físicas entonces yo mamá no puedo hacer algo que ese acuerdo reflexionado y acordado por todos lo dice y eso es lo que a mí me importa y es lo que va a instalar la ley digamos la ley entre comillas lo que se puede hacer y lo que no las normas elaboradas entre todos y para todos ¿se entiende? bueno ya termino porque si no si se adentro no lo puede estar muchas gracias un aplauso la matriz de la Cisana de la Cisana de la Cisana suerte la aplicada del certificado y la Cisana Gracias.